El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán compadecer entre gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento, se os sugeriría lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo, que no terminaréis con las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Puedes sentaros un momento. Celebramos hoy esta memoria libre de los padres de Santa Teresita, que en poco, o espero que en breve, sea ella memoria obligatoria para toda la Iglesia Universal. De hecho, pues tuve la suerte ya de estar en esta parroquia cuando beatificaron a Luis y a Celia. Y, bueno, pues fuimos una comitiva de cinco para poder presenciar en Luis y en la Basílica que hay construida en honor a Santa Teresita, pues la celebración de la beatificación de sus padres. Y ya entonces, pues fue una fiesta grande. Y, pues, también pudimos ir a Roma después con más matrimonios y celebramos, pues, la canonización en la clausura del Sinodo de las Familias. Pero fue en otro viaje a Lisie que pudimos comprar esta reliquia, este relicario, que, pues, simboliza la familia Martín. Las flores son los hijos, bueno, ellos representan que son las flores grandes y luego tienen las flores pequeñas. Son los nueve hijos que tuvieron. Aunque solo cinco de las flores están en flor, porque cuatro de sus hijos murieron. Celia tenía una gran ilusión por tener un hijo sacerdote, pero todos los varones perecieron de pequeños. Y fue un matrimonio que está, pues, marcado por la cruz, pero también por la confianza en el Señor. Y desde un principio, tanto Luis como Celia tenían esas aspiraciones a la santidad. Y, de hecho, ambos intentaron entrar en la vida religiosa, pero no eran los planes que Dios tenía. Y, pues, los cruzó en el camino y hizo, pues, ese precioso y hermoso conjunto, digamos, matrimonial. Esa unión esponsal, esa indisoluble unión que da, pues, tantos frutos y que, pues, se manifiestan también en Santa Teresita y en otras de sus hijas que, bueno, en todas sus hijas fueron religiosas y buenas monjas. De hecho, ya está en proceso de beatificación una de sus hermanas. Podemos decir que la santidad de los padres es la santidad de los hijos y que muchas veces pasa desapercibida. Y cuantos santos han tenido en sus padres el gran ejemplo de vida de fe. Y luego los padres, pues, no han sido beatificados ni canonizados y han brillado en los hijos. Pero eso también Dios lo recompensa en este matrimonio. Que, por otra parte, no hubiera brillado si no hubiera sido Santa Teresita la primera en darse a conocer por medio de Historia de un Alma, en la que ella cita, pues, repetidas veces la influencia de estos santos padres que tuvo. Se recomienda vivamente leer Historia de un Alma, pero aún, pues, con más interés podéis leer las cartas de Celia. Son muy desenfadadas, muy entretenidas, llenas de esa confianza en el Señor. Gracias, pues, a la manutención, digamos, bueno, al trabajo de Celia en el encaje de Alenson, pues, en algunos momentos la familia pudo salir adelante. Y, desde luego, pues, pasaron muchos apuros económicos y dificultades que siempre, pues, buscaban con alegría transmitir, pues, confianza, confianza en el Señor. Celia tuvo unos padres, pues, muy exigentes y muy duros y ella, pues, supo superarse a sí misma, superar la raza, en vez de ser un clon de sus padres, al contrario, pues, pudo transmitir ese afecto a todos sus hijos. Y, aunque, cuando Teresita tenía cuatro años, ya murió Celia por un tumor en el pecho, pues, el legado que ella tenía, pues, en las mayores sirvió para también educar a Teresita, que en sus hermanas mayores conoció mejor a su madre, en las virtudes que las mismas hijas tenían. Y, desde luego, pues, Teresita tenía una veneración hacia Luis, decía que era San Luis, rey de Francia, ¿no? Le hacía ese símil y no se equivocaba. Al final, pues, sí que podemos decir San Luis Martín, el padre de Santa Teresita y, sobre todo, pues, el hombre caritativo y generoso, pues, que tanto dio a la Iglesia y tanto dio al Señor y que hoy celebramos, pues, esa fiesta del matrimonio, ese aniversario de boda que en todas las familias, pues, se celebra. Pues, también en Santa Teresita, la parroquia, hemos querido celebrar esta fiesta con la máxima ilusión posible y, después, al acabar la misa, podremos venerar la reliquia a aquellos que deseéis para, pues, también pedirles por nuestra vocación y nuestra fidelidad. Así sea. Nos ponemos en pie para la gloria a los fieles.